Música Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a México Bravo. Ayer y hoy, actuaciones de nuestros coletas en la Plaza de las Ventas, la Feria de San Isidro en Madrid. Y claro, mi compañero Juan Antonio Hernández continúa allá en España, dándole seguimiento a estas actuaciones y todo lo que va en torno a nuestros toreros en la Madre Patria. Por eso, quiero saludar a Juan Antonio que está allá. Muy buenas noches Juan Antonio, ¿cómo estás? Mi querido Luis Niño de Rivera, amigos de México Bravo, un placer saludarlos desde la Plaza de Toros de las Ventas en la capital española, Madrid, en este amanecer ya de miércoles y con buenas noticias en la participación mexicana en esta semana dentro de la Feria de San Isidro, el llamado Mundial del Toreo. Todo ha iniciado el pasado lunes con la actuación, la verdad que muy buena, épica, con un toque épico y muy inteligente por parte del novillero michoacano Isaac Fonseca. Y ayer, para ustedes, martes, bueno, pues a Joselito Adame también ha tenido una muy buena participación salida al tercio y posteriormente una vuelta al ruedo. Se le han ido cuando menos una oreja en cada uno de sus toros, pero un poco más adelante ya estarás, mi querido Luis, desmenuzando lo que ha sido la actuación de estos dos mexicanos. Si te parece, te dejamos con lo que ha sido la actuación de Isaac Fonseca. Bien, pues aquí tienen ustedes a Isaac Fonseca presentándose en la Feria de San Isidro con una novillada del Conde de Mayalde, que tiene sangre inicialmente de Contreras y después de Juan Pedro Domecco. Letazos por alto y en el momento que baja la muleta para rematar, el novillo acusa una significante debilidad. La primera tanda tiene que tener dos condiciones, a media altura y brevedad para no estresar demasiado el físico del novillo. Después, probar por el lado izquierdo, en donde esa falta de fuerza también se convertía en falta de motividad. De recorrido en las embestidas del novillo del Conde de Mayalde, Isaac con mucho cuidado lo va llevando con suavidad, pero nuevamente se vuelve a caer. La muleta a media altura lo ayuda mucho. Lo que no contribuye al lucimiento es esa suavidad que tenían las embestidas. No llega con fuerza al tendido, lo pincha dos veces y finalmente atina con el acero y todo queda en una salida al tercio. Vendría la segunda oportunidad de Isaac en las ventas. Un torero que ya en septiembre probó este escenario, se presentó frente al público madrileño que es muy complicado y en ocasiones extremadamente difícil. Este novillo también del Conde de Mayalde con mucha más movilidad. Por lo tanto, emotivas las embestidas que le permiten terminar estos lances a la Verónica, finalmente soltando su capote. Pero el público agradece eso y más va a agradecer este estupendo quite por Gaoneras. Quieto, siempre, con las zapatillas clavadas en la arena, dos gaoneras estupendas y el remate. Y después, lo que es costumbre para Isaac, iniciar sus faenas de hinojos con el péndulo en los medios de la plaza. Dos veces se lo pasa por la espalda y lo remata, también con esta desafortunada condición de debilidad en los remos, particularmente en los delanteros. Pero aquí empieza lo que señalaba Juan Antonio Hernández, la inteligencia de Isaac. Mucha distancia, mucho espacio entre muletazos para darle todo el aire al novillo. No acosarlo, dejarlo que vaya tomando su ritmo. Y mantiene la muleta en la mano izquierda, no la dejó después de brindar, pero continúa con esta distancia, con este pequeño adorno. Pero lo importante es que el novillo le responde y él se retira en cada muletazo lo suficiente para poderlo embarcar y llevar muy toreado. Y un toque ultra mexicano que es esa rusina. El público madrileño se va metiendo en el quehacer de Isaac, se va entregando a su profesionalismo, su inteligencia y sobre todo su buen quehacer en el ruedo. Al natural también luce mucho. Vuelve a empezar cuando se siente incómodo, hace perfectamente bien en alargar la distancia, replantear su trasteo. Y ahí se adelanta un poco, el novillo lo amaga, pero no pasa a más que este remate. El público sigue entregado, sigue con él. A diferencia del primer novillo, donde sobre todo el tendido del 7 se metió con el novillo y por consiguiente con el novillero. Pero aquí Isaac continúa con buen quehacer. inteligencia, como ya señalaba Juan Antonio. Mucho cuidado en los trazos, en el manejo de la muleta y cierra con estas estupendas Bernardinas, muy ajustadas. Vean esta. Perfectamente metido en el terreno del toro, cumpliendo con los cánones técnicamente. Dos veces también pincha este novillo. Desafortunadamente, finalmente la es tocada, pero ya era demasiado el tiempo que en Madrid el presidente de la corrida juzgó para poderle otorgar una oreja. La espada es de un efecto fulminante. Hay petición, por supuesto, pero no concede el biombo la oreja. Aquí tienen ustedes el tendido con muchos pañuelos. La gente quería premiar al mexicano y todo queda en esta vuelta al ruedo con mucha fuerza. Y se puede triunfar sin cortar orejas, como sucede en esta actuación de Isaac Fonseca, porque tanto los críticos y los cronistas lo vitorean, lo alaban y señalan su gran capacidad torera. Bien, pues vamos de regreso contigo, Juan Antonio, para que nos cuentes qué te dijo Isaac cuando hablaste con él. Así es, Luis. Y bueno, pues al terminar el festejo pudimos platicar con el torero de Michoacán y esto es lo que nos dijo y esto es también su análisis en cuanto a su actuación que lo deja con un sabor a gris, Luis. Sí, a nada de salir. Bueno, la plaza está aquí, la dimensión que quería mostrar que Madrid se entregara conmigo. Así pasó y bueno, habrá más tardes. Cosas muy interesantes, el planteamiento de distancias y tiempos que le diste a este novillo. Por supuesto, lo que le gusta a Madrid y lo que me gusta a mí. Yo creo que eso fue fundamental para que fuera esa vaina tan bonita. ¿Qué sigue después de esto que ha sido un truco importante de cara a tu alternativa? Pues de momento sigue Valencia, otras novilladas más. Yo espero también estar anunciado en Pamplona que suene el teléfono y esperar la alternativa. Si te parece, Luis, amigos de México, bravo antes de ir a la actuación de Joselito Adame, de la que al final lamentablemente tuvo que ser trasladado al Hospital La Fraternidad para aplicarle una tomografía y resultados que entregarán los médicos de plaza este mediodía. Si te parece, quisiera invitarte, Luis, a que nos hablaras un poco de todo este contexto de la Feria de San Isidro y que tiene a través de Agustín Lara un compositor, por supuesto, histórico mexicano, un vínculo muy especial. Te escuchamos, Luis. Así es. Muchas gracias, Juan Antonio. Efectivamente, tenemos que ir a la origen taurino de la Feria de San Isidro. Esto no siempre fue así en Madrid. Al principio del siglo pasado, las corridas eran en abril y en mayo terminaban y después había en el otoño. Pero en 1946, Livinio Stuyck, un empresario creativo, inteligente, diseñó la parte taurina de la Feria de San Isidro y empezó el 15 de mayo de 1947 dando los primeros festejos que iban a hacer. De todo el mes de mayo, los comprimió a cinco días porque así empezó la feria, con cinco corridas. Hoy, imagínese, tiene 32 festejos de los cuales 24 son corridas de toros para matadores de a pie, cuatro novilladas y cuatro corridas para rejoneadores, matadores de a caballo. Y hoy la Feria de San Isidro pues también recuerda a Agustín Lara que en el barrio de Lavapiés tiene esta extraordinaria escultura sobre todo porque la canción Madrid que fue creada por él es algo que se convirtió con el paso del tiempo en el himno de esa ciudad. No todos los españoles creen que fue Agustín Lara, algunos argumentan que fue otro el autor, pero la realidad es que este gran artista mexicano, intérprete, compositor, es el creador de esto y de otras, por ejemplo, como Granada a que tampoco los granadinos están muy convencidos, pero son los himnos de esas dos localidades y aquí tiene usted aspectos importantes de la Feria de San Isidro en la capital española. Vestidos de chulapos, bailan el chotis y claro, recuerdan siempre los momentos históricos que trae su patrono San Isidro Labrador el día 15 de mayo. Si volvemos directamente con Juan Antonio Hernández, porque claro, como él ya lo señaló, nos falta la actuación de Joselito Adame el día de hoy en la plaza Las Ventas en la Feria de San Isidro. Así que, Juan Antonio, cuéntanos, adelante. Pues continuamos amigos aquí transmitiendo desde la Plaza de Toros de Las Ventas en este amanecer de miércoles y como viste a Joselito Adame, Luis, que ha tenido la verdad es que una muy buena actuación y su saldo pues es de salida al tercio y una vuelta al ruedo y esto lamentablemente por las fallas con la espada, pero la verdad es que estuvo muy muy cerca de cortarle una oreja a cada uno de sus astados. Nos te escuchamos, Luis. Bien, pues gracias Juan Antonio nuevamente, pero vamos a ver a Joselito Adame como primer espada en la corrida de hoy con Toros de Araúz de Robles que desafortunadamente fue rechazado el primero, después el primer sobrero también y este es el segundo sobrero de la corrida de la ganadería de Antonio Borrero Chamaco. Joselito Adame planteando una faena de poder porque el toro tenía fuerza, venía con emotividad, con recorrido y José que tiene una estructura en su toreo muy depurada, una capacidad torera muy avanzada, muy buena técnica y vean cómo no permite que le toque la muleta. Largos los muletazos y con este molinete termina la primera tanda y después de inmediato se pasa la muleta a la mano izquierda. Igual el novillo, el novillo, el toro rebrincando y José aguantando esos gañafones para obligar al toro a seguir la muleta le baja cada vez más la mano para quitarle ese último salto que tiene y va logrando en cada muletazo meterlo en el concepto que él quiere imponer sobre el ruedo. su planteamiento es muy atinado la faena va tomando estructura en la medida que José va mandando sobre el toro eso es lo que está pasando aquí cada muletazo el toro va entendiendo que la muleta es la que fija la pauta la que determina por dónde debe de ser esa conjunción de toro y torero el público entregado y José buscando la oreja desafortunadamente con un pinchazo hondo pierde el apéndice después termina con la vida de este toro de chamaco con una magnífica estocada un aplauso muy profundo un reconocimiento del público que lo obliga a salir al tercio agradecer esa gran ovación que sobre todo es un reconocimiento pero vendría el cuarto de la tarde este sí del hierro de Araúz de Robles que tiene una combinación genética muy interesante porque por un lado la base es saltillo y por el otro fue combinando el ganadero Francisco Javier Araúz de Robles con sangre con sangre parladé que desafortunadamente falleció el día de hoy en Madrid y por ello los toros salieron con divisa negra aquí tiene a José recibiendo en su segundo turno a este toro con lances a pies juntos y esta media Verónica aquí hay un momento dramático vean como se lo lleva en el primer muletazo le pega una voltereta y cae exactamente de cabeza después el cuello se dobla considerablemente y todo mundo esperaba un grave accidente cervical o una fractura de clavícula pero José que tiene una casta indómita se levanta para recuperarse para retomar su fuerza y poder regresar al toro le dicen las cuadrillas vamos a la enfermería y dice por ningún motivo a mí los trastos de torear y de ahí a construir esta faena que fue estupenda si la primera fue buena esta fue todavía de mayor mérito esa combinación de sangres que tiene Araúz de Robles es muy similar a lo que hizo el conde de Santa Coloma cruzando Saltillo con Ibarra e Ibarra es el origen de Parladé por ello el toro tiene mucha emotividad un trapío extraordinario y desde luego recorrido en la embestida y José aprovecha esas condiciones nuevamente señalamos la forma de reponerse entre un muletazo y otro alejándose del toro para que la distancia sea la misma y la continuidad de la faena no se detenga bien José Lito con mucha entrega en este quehacer y respuesta muy favorable de los tendidos de la plaza de las ventas aquí termina con estas manoletinas la faena por supuesto que era meritoria de un apéndice sin lugar a duda la tenía ganada y ese aplauso deja clara señal pero nuevamente al errar con la tizona en el primer viaje no concede el biombo el apéndice y todo queda en una vuelta al ruedo también con mucha fuerza bien pues no solo hubo toreros mexicanos en Madrid en la feria de San Isidro en la plaza de las ventas sino también tauromaquia mexicana que preside Manuel Sescos Varela que es ganadero de toros bravos con boquilla del Carmen y empresario de la plaza de Zacatecas presentó un libro que se llama la fiesta no manifiesta que tiene que ver con la fiesta de toros que sucede en la península de Yucatán Quintana Roo Yucatán y Campeche dan más de 2100 corridas o festejos taurinos al año en esa parte de la república mexicana cuatro veces más que en el resto de nuestra geografía nacional aquí tiene usted Juan Antonio lo que pasó en la presentación del libro que fue otro éxito de la fiesta taurina mexicana en España pues bien nosotros vamos a permanecer muy cerca del hospital la fraternidad donde esta madrugada le fue aplicada esta tomografía a Joselito Adame al mediodía entregan los resultados y ojalá estos sean favorables y se encuentre bien solamente con golpes contusos el torero de aguas calientes pero déjenme cortarles también que esta plaza de toros de las ventas aquí en Madrid tiene un espacio para la cultura taurina del mundo y México ha tenido un espacio importante el pasado lunes a mediodía antes de la novillada en la que toreara el michoacano Isaac Fonseca se presentó este gran trabajo denominado la fiesta no manifiesta esta publicación que editara tauromaquia mexicana siglo XXI este movimiento importantísimo que dirige el ganadero Manuel Sescós Varela y en la que estuvieron presentes parte de los autores como Alejandro Abud Antonio Rivera y la maestra Mónica Bay aquí lo que cada uno de ellos sobre todo la maestra Mónica Bay y el ganadero Manuel Sescós Varela opinaron sobre esta importante presentación que registró una gran entrada aquí en el aula cultural de la plaza de toros de las ventas y está bien que la gente se interesa en la primera plaza para los demás tauromaquias que hay en el mundo porque si tenemos diferentes según el lugar donde está sea en España sea en Europa sea en otros lugares igual las tauromaquias que llegaron al nuevo mundo se adaptaron a las etnias diferentes a las tradiciones y la gente se los integró a su patrimonio cultural que tiene una diversidad interesante y muy importante para ver todo el panorama de la tauromaquia creo que era muy importante dar a conocer al mundo la importancia que tiene la tauromaquia de la península de Yucatán y hacerlo de manera explícita y con un libro bien organizado creo que es aportación a la cultura mundial y creemos que va a ser un acto importante por esa razón ¿esperaban tener esta recepción multitudinaria que finalmente así fue? la verdad no porque como viste mucha gente estuvo parada no previó que hubiera la gente metimos una dosis adicional de sillas y aún así hubo que mantener mucha gente parada que pena pero eso quiere decir el interés que solicitó este colegio aquí en México también hubo corrida de toros en la plaza de insurgentes en la ciudad de México un cartel interesante con Uriel Moreno el zapata el galo y Juan Pedro yaguno tres toros de golondrinas y tres de arroyo sarco aquí tienen ustedes con el primero de la tarde a Uriel Moreno el zapata haciendo esta variante del quite de la mariposa el zapata siempre con creatividad y en el segundo tercio alternaron siempre los tres toreros momento interesante para el público este toro de golondrinas desafortunadamente no tenía condiciones para hacer una faena la cara a media altura terminando con el hocico por arriba del palillo el zapata que tiene gran oficio le pudo sacar algunos muletazos pero acabó el toro viéndose de el encuentro con su matador vean ustedes en este instante le pega el muletazo y se desentiende el toro de golondrinas vendría el segundo también de la ganadería de golondrinas para André el agraver el agraver el galo y nuevamente los tres al segundo tercio el galo no acabó de confiarse de las embestidas de este ejemplar de los señores dominguez y claro la faena no llegó con entusiasmo al tendido demasiada distancia entre toro y torero y pues no hubo condiciones suficientes para poder plantear lo que gusta en la Plaza México que son muchas tandas con temple y con largueza y el sexto de la tarde de la ganadería de Arroyo Zarco de nombre Alvero correspondió al torero queretano Juan Pedro Yaguno Juan Pedro tuvo pasajes interesantes un toro muy bien presentado de fina lámina que resultó ser un ejemplar exigente de Arroyo Zarco no permitía cualquier trasteo obligó al torero a hacer las cosas con mucha depuración como las está haciendo en este momento esta combinación del muletazo del desdén y el de trincherilla fue un momento relevante y al natural tuvo menos recorrido el toro con este muletazo termina o el intento de muletazo termina esa tanda pero después vendría esta por el lado derecho que fue muy coreada por la concurrencia bien Juan Pedro y ahí lo tienen después se tira a matar sin muleta que requiere de dos condiciones valentía y destreza hubo más de lo primero que de lo segundo y por eso termina con esta paliza tremenda pero pues señoras y señoras aquí como siempre se nos ha acabado el tiempo no queremos despedirnos sin antes hablar con Juan Antonio Hernández hasta Madrid Juan Antonio buenas noches muchas gracias así es Luis pues no me resta más que despedirme de todos ustedes Luis amigos de México Bravo diciéndoles que nos queda todavía una última cobertura y será este domingo el cartel llamado de banderilleros en el que habrá la cuarta participación mexicana está compuesto por David Fandila el Fandi el sevillano Manuel Escribano y confirmará la alternativa el joven de Aguascalientes Leo Valadez con un encierro de Torre Alta así es que ahí le queda le queda esta participación a México y ojalá nosotros les estemos contando el próximo programa buenas noticias y por supuesto poder a platicar con Joselito Adame que ojalá se encuentre en muy buenas condiciones mi querido Luis permanecemos aquí en la Plaza de Toros de las Ventas momentáneamente me despido de todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima mi querido Juan Antonio mil gracias que amable por supuesto que aquí estaremos el martes próximo para seguir dialogando con Juan Antonio pero a ustedes señoras y señores como siempre nuestro agradecimiento por estar con nosotros por escribirme pero sobre todo porque defienda la fiesta de los toros asistiendo a las plazas muchas gracias y buenas noches Música Música Gracias por ver el video.